Por estar aquí en el Cineario, la Señora Tánica de Sur. Un aplauso para aquí, un aplauso para la chica. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está pasando la bomba? Este es mi hermana, es la visa chula de unirnos en este primer lugar. no sostiene este pueblo hoy viene nuevamente con un show espectacular que está revolucionando en todas las partes donde han estado y no ha faltado que nuestro municipio que esta música nos gusta tanto pues tenemos que traernos hoy gracias a todos para ustedes para que la pasen bien a nombre del consejo municipal de la administración de la gestora social que mi Dios es la vida santísima los proteja y que las gocemos al máximo las fiestas son que es pueblo y para el pueblo gracias Pogba señor Pogba muchas gracias en nombre de mi familia a ustedes cada uno posee parte de nuestra reunión musical grandes bendiciones 35 años de trabajo aquí en Boyapá yo creo que quiere generar un abrazo enorme a todos ustedes y y y así y sí oh sí sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!